qué bien, qué movimiento Gaby qué bárbaros si lo grabaron estaban bailando para mis amigos del sonido también qué buenos pasos ya tenemos público muchachos ya tenemos público un saludo muy especial para la gente bonita que ya está llegando y les hacemos la tinta invitación próximo 30, 31 y 12 de octubre tenemos la fe de la michelada Gaby aquí en Salud Tropicana en Tropicana y aquí a Morita también en Plaza Garibaldi todos invitados a la feria de la michelada ya saben, qué días 30, primero y y 2 de octubre aquí vamos a estar y a ver muchachos, qué más nos van a platicar cuándo va a salir el próximo disco entonces los planes del disco próximos bueno, los planes del disco salen el mes de diciembre ya para promocionar el mes de enero, febrero pues tenemos unos bonitos temas que son vienen de Colombia pero interpretados por arreglos de Sonora Villasantos entonces espero que les guste tenemos unos planes muy bonitos para seguir adelante entonces aquí estamos Sonora Villasantos aplausos Villasantos aplausos ya la habíamos este por aquí a la que la vea la habíamos echiviado dicen por ahí bueno y vamos a seguir bailando vamos a seguir escuchando a la Sonora Villasantos tenemos público por allá un saludo de bienvenida a la Sonora Tropicana al público que ya nos acompaña un saludo muy especial pues vamos a bailar Javi con la compañía de Sonora Villasantos eso cuál es el grito de guerra la Sonora vamos a dejarlos tocar y nosotros vamos a bailar un ratito adelante muchachos Sonora Villasantos Nunca sabrás cuánto te quise nunca sabrás cuánto te amé mi amor me enamoré de ti perdidamente mi amor pero el que más sufrió tu corazón sentir tu piel al lado mío una ilusión que no realizaré eres culpable tú por no sentir mi amor ahora quieres volver pero ya es tarde lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordando llorarás por lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordando llorarás recordándome Puro sabor de cumbia Con sonora Piñade Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te has tenido Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Sentir tu piel al lado mío Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver pero ya es tarde Lágrima por lágrima la apagarán Por lo que las he hecho a mi corazón Llorarán recordando Lágrima por lágrima la apagarán Por lo que las he hecho a mi corazón Llorarán recordando Llorarán recordándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.